El tercer automóvil desarrollado en su totalidad por Mercedes-AMG, ha sido desde el primer momento el protagonista de una historia de éxito sin igual. Ahora, con la llegada del nuevo Mercedes-AMG GT 53 4Matic Plus 2021, la marca eleva la excelencia a un nuevo nivel. El AMG GT Coupé de cuatro puertas es un modelo muy apreciado en todo el mundo. El sofisticado tren de rodaje con suspensión neumática, la dirección activa del eje trasero, la tracción integral completamente variable y la moderna concepción general han entusiasmado a clientes en todo el mundo. Por otro lado, como plusmarquista con el mejor tiempo registrado nunca en el circuito histórico de Nürburgring, no deja lugar a dudas de que su técnica y el optimizado de sus componentes reflejan el máximo nivel disponible, por lo que se erige en el referente en el segmento. Con la nueva actualización aumentan sus opciones de personalización, con lo que afianza su posición como acompañante ideal y garante de movilidad en todas las situaciones imaginables. El diseño de las versiones con motor de seis cilindros se mantiene inalterado, si bien existe la posibilidad de adaptar opcionalmente la vista frontal, adoptando la apariencia específica de los modelos de ocho cilindros. Todos los modelos pueden encargarse con tres pinturas nuevas para el exterior, azul espectral metalizado, azul espectral magno con pintura mate y blanco cachemira magno con pintura mate. Con esto se dispone en total de cinco pinturas mate, cinco tonos metalizados y dos pinturas estándar. Los clientes disponen ahora de una gama más amplia de llantas AMG. Esto incluye nuevas llantas de aleación de veinte pulgadas y diez radios dobles, o deportivas llantas forjadas de veintiuna pulgada y cinco radios dobles con diseño de filigrana. La renovación del interior tiene también como fin permitir un mayor grado de personalización del vehículo. Con nuevos colores es posible acentuar el cariz deportivo o el ambiente lujoso de la AMG GT Coupe de cuatro puertas. Junto a los apreciados asientos bicolor, la cartera de equipos para el interior incluye ahora cinco colores adicionales para el tapizado en cuero exclusivo Nappa Style, marrón siena, rojo clásico, azul yate, blanco profundo y gris neva. En esta ejecución los asientos delanteros y traseros presentan un acabado unicolor en el color del equipamiento elegido, al igual que los apoyabrazos en las puertas y el aro del volante. Alfombrillas con ribetes de cuero en color a tono y logotipo AMG bordado completan el noble carácter artesanal del acabado. Otro equipo que aporta un valor añadido visible y sensible es el nuevo volante AMG Performance con llamativo diseño de radios dobles y superficies táctiles integradas sin solución de continuidad. En el aro se ha integrado además una esterilla sensora que detecta el contacto de las manos con el volante. Las dos teclas AMG redondas incorporadas de serie en el volante integran ahora displays aún más brillantes y con nuevos iconos. Tras el aro del volante a izquierda y derecha se encuentran las levas de cambio de aluminio que permiten acoplar manualmente las marchas del cambio AMG. A fin de favorecer cambios aún más precisos, las levas son más grandes y se encuentran dispuestas más abajo. Entre las novedades se encuentran sistemas actualizados de asistencia a la conducción y el puesto de conducción widescreen de serie, incluyendo el sistema multimedia en buks con informaciones y funciones específicas de AMG. La nueva amortiguación regulable con dos válvulas aumenta tanto el confort como el carácter deportivo del automóvil. El tren de rodaje AMG Ride Control Plus con nueva armonización se basa como hasta ahora en la suspensión neumática multicámara unida a una amortiguación regulable adaptativa con regulación electrónica. Este sistema de amortiguación es completamente nuevo. Es la primera vez que se utilizan dos válvulas limitadoras de presión. Estas dos válvulas de regulación con acción progresiva están situadas fuera del amortiguador y permiten adaptar la fuerza amortiguadora con mayor precisión que hasta ahora a las distintas condiciones de conducción y a los programas de conducción disponibles. Como resultado, los pasajeros no perciben prácticamente las irregularidades de la calzada que sobrepasa el automóvil. Al mismo tiempo, se estabiliza de mejor modo viable la carrocería. El conductor puede preseleccionar el reglaje básico eligiendo uno de los programas de conducción AMG Dynamic Select. Basta con pulsar un botón para variar el comportamiento del vehículo. Por ejemplo, para disfrutar del pleno dinamismo en el modo Sport Plus o para moverse serenamente a velocidad de crucero en el modo Comfort. Al mismo tiempo, es posible accionar un pulsador específico para variar el reglaje en tres niveles, con independencia de los programas de conducción. El nuevo Mercedes AMG GT53 4MATIC Plus 2021 cuenta con un motor de tres litros y seis cilindros en línea con turbocompresor de gases de escape y compresor adicional eléctrico. Tiene una cilindrada de 2.999 centímetros cúbicos y una potencia de 435 caballos a 6.100 revoluciones por minuto, con 520 Nm de par entre 1.800 y 5.800 revoluciones por minuto. El generador arrancador agrega una potencia adicional de 22 caballos y 250 Nm de par. Dispone de transmisión automática AMG Speed Sheet TCT 9G de 9 velocidades, que puede accionarse manualmente a través de las levas de cambio de aluminio detrás del aro del volante. Ofrece una aceleración de 0.100 de 4,5 segundos, alcanzando una velocidad máxima de 285 kilómetros por hora. Cuenta con la apreciada tracción integral AMG Performance 4MATIC Plus con distribución del par totalmente variable. Según Mercedes, próximamente se presentarán los primeros modelos híbridos e performance de este modelo, impulsando así la electrificación de toda la gama. El nuevo Mercedes AMG GT 53 4MATIC Plus 2021 está disponible a un precio de partida en España de unos 132.000 euros.